cualito nali bueno hoy vamos a ver las medidas de relevancia clínica otra vez ya sé que muchos de ustedes están cansados de medidas de relevancia clínica pero en esta ocasión tenemos unos cuates que creen en el poliamor saluden todos los poliamorosos que hemos decidido trabajar en equipo todos juntos para llegar a conclusiones entonces lo que vamos a ver aquí son estas conclusiones a las cuales llegamos todos juntos y vamos y vamos ya saben como siempre vamos del 1 al 8 solo que nos quedamos ahorita en el 5 que es Shelha y entonces vamos le voy a preguntar a Shelha rápidamente Shelha es patóloga pero a pesar de ser patóloga estás en contacto con esta medida de relevancia clínica ¿no Shelha? ¿qué opinas tú ¿qué te llamó más la atención como entrada, como saque de las medidas de relevancia clínica? bueno justamente las medidas de relevancia clínica yo siento que van a ser la fuerza de de asociación o cómo vamos a poder medir la asociación de manera lo que realmente clínicamente nos importa o es relevante con lo estadístico entonces estas medidas justo nos convergen o nos combinan las dos no es lo mismo que tengamos no sé, puede ser estadísticamente significativo que tengamos diferencias entre 220 de colesterol y 200 de colesterol pero clínicamente no nos da una significancia o alguna relevancia perdón importante ok entonces podríamos decir que esto nos ayuda al juicio clínico ¿cierto? sí, claro entonces el juicio clínico se basa en tres premisas en tres en tres grandes columnas la primera columna tiene que ver con la estocástica con la y con la con la con la hay estadística estocástica esto es el valor de P que haya diferencias que sean estadísticamente significativas pero eso como decía Shelha no nos ayuda es decir si yo encuentro que hay una diferencia entre 200 y 220 esa parte estocástica no nos ayuda requerimos otra cosa más la relevancia clínica es el otro punto sin embargo el punto de la relevancia clínica es que casi siempre va en la búsqueda de un le doy o no le doy una decisión dicotómica entonces en un blanco y negro le pongo la vacuna o no pongo la vacuna vacuno o no vacuno le doy el tratamiento o no le doy el tratamiento esto también tiene este unos este eh tiene muchos asegúnes ¿no? porque porque no todo es blanco y negro en un tratamiento es a veces es se lo doy en una etapa o se lo doy en otra etapa o puede ser que le vaya mejor a un grupo de pacientes para eso tendremos que ver metodología que es el otro es el otro aspecto y el punto final del juicio clínico tiene que ver algo que se llama con la gestalt la gestalt quiere decir que yo lo vi es mi figura que yo tengo a partir de otros estudios y y yo lo converto voy a hablar un poco de la gestalt con este cuadro de que está atrás de mí ¿no? lo alcanzan a ver si quieres regálame la pantalla de nuevo si quieres préstame la pantalla un segundo nada más deja de compartir pantalla y déjame enseñarte este cuadro ¿qué ven ustedes en este cuadro que está aquí? neuronas yo también veo células neuronas ¿alguien ve neuronas? este sí sí este Omar ¿tú qué ves? también neuronas tú neuronas muy bien ¿qué otra cosa ven? lo mejor bacterias o parásitos ahí los bacterias igual me voy a acercar un poquito tigres un tigre ok y quizás unos rayos puede ser ¿no? ¿sí? sí rayos les voy a decir la verdad esto es esto es un pedazo de tela que tiene pintura no es nada entonces la gestal quiere decir que son imágenes que yo me formo a partir de mi imaginación yo me voy formando una imagen a la cual le doy una atribución eso pasa en la clínica yo veo a un paciente y ese paciente me crea una imagen y yo doy una resolución a esa imagen ¿sí? ¿sí cae claro? y entonces la manera como el juicio clínico se pudiera modificar es a partir de conocer la estadística de ver qué es estadísticamente significativo o no este el segundo punto sería ver la relevancia clínica qué tanto es tantito para que yo pueda tomar una decisión clínica ¿sí? entonces cuando yo estoy viendo estas medidas de relevancia clínica en realidad son imágenes imágenes que son resultados de otros estudios entonces otros estudios me crean una imagen justo como esta la que trabaja con espermatozoides va a encontrar que esto es un espermatozoide ¿no? esto es un espermatozoides con colas caminando por ahí el que trabaja con leones va a decir es un tigre de bengala no sé qué el que trabaja con rayos va a decir es otra cosa ¿sí? ¿se queda claro? entonces es esto lo que nosotros creemos no podemos salirnos de lo que somos es decir yo soy reumatóloga yo soy pediatra yo soy patólogo ¿no? no me puedo salir de esa formación y casi siempre todo va a ir hacia allá entonces la relevancia clínica es una imagen que me va a permitir comunicarme con otras personas sobre qué tan bueno o qué tan útil es algo utilizando estas medidas de probabilidad ¿no? ¿no me hice muy confuso? ¿no? ¿estuvo bien? bueno ok entonces vamos con la siguiente diapositiva otra vez entonces eso es la relevancia clínica la relevancia clínica es un piso parejo que intenta poner en números cosas que en los cuales con los cuales nos podemos comunicar con nuestros colegas vamos a la que sigue muy bien y entonces este este Omarcito ¿qué onda con esto? ah bueno este ¿puedo? ay canijísima Jimena Muceño te debieron la presentación y cada una va a decir así ay yo esa es la mía esa es la mía está bien ajá es que fue un poco es la negociación inicial del poliomar está bien este yo voy a dejar esto por acá a mí me gusta mucho como las biografías de las personas que dieron lugar a los conceptos que manejamos porque es la forma más fácil de entender qué es lo que estamos diciendo realmente ¿no? este entonces quería dejar esto por acá es una cosa que se llama la falacia del francotirador entonces es un concepto que ya se había manejado desde U o sea el primero que manejó algo similar con Cicerón y se ha manejado algo muy similar a lo largo de la historia pero John Ben que es el de los diagramas de Ben este lo utilizó en sus libros de lógica para decir bueno supongamos que alguien llega y dispara aleatoriamente en una pared y después de haber disparado dibuja tiros al blanco alrededor de las de las de los de las de las hoyos de bala ¿no? y después afirma que él es un muy buen tirador porque todos sus tiros están en medio de los tiros al blanco entonces dice es real que probabilísticamente es imposible que eso suceda y si uno infiere que si todos sus sus agujeros de bala estén en el tiro al blanco es un buen tirador es una falacia de lógica porque en realidad está haciendo una interpretación post hoc de los hechos y entonces dice que uno de los de las fuentes de error más comunes en la interpretación de datos matemáticos es justo la interpretación post hoc de los datos o este la la prueba de hipótesis a partir de la misma de los mismos datos estadísticos ¿no? entonces él ahí demuestra claramente que significancia estadística no necesariamente significa relevancia clínica o verdad biológica ¿no? entonces si tú interpretas tus datos en función de lo que encontraste y estás haciendo tu hipótesis post hoc a la recopilación de datos estás haciendo exactamente una falacia del francotirador en estadística ¡guau! Jimena me gustó me encantó no conocía esa falacia la verdad me fascinó y creo que tiene mucho que ver sobre todo cuando cuando somos usuarios de la literatura cuando solamente somos usuarios de la literatura hacemos preguntas intentamos buscar solamente lo que intentamos responder voy a poner un ejemplo el ejemplo de las vacunas en los adolescentes ¿no? si yo me voy a buscar solamente los eventos adversos de las vacunas ¿qué creen que va a pasar? bueno pues voy a encontrar uno, dos, tres casos clínicos etcétera etcétera donde se ve que sí hay muchos adversos pero si intentara buscarlo todo de manera holística quizás tendría que sopesarlo entre los ensayos clínicos y lo que está dispuesto para poder tomar una decisión adecuada lo cual muchas de las ocasiones es muy difícil por eso se tiene que usar la relevancia clínica por eso es que esta medida de poder ver cuáles son los sujetos que están presentes cuántos son los que no tuvieron la enfermedad de la N completa ayuda mucho más a tener una una solución del problema y yo que me encantan las revisiones sistemáticas y los meta análisis lo que les diría es que a la relevancia clínica pudiera aderezarse pudiera verse beneficiada cuando tengo un meta análisis ¿por qué? porque tengo no nada más un estudio sino tengo dos o tres estudios que me ayudan a ver si este efecto es real o no es real ¿no? entonces buenísima diapositiva esta diapositiva es preciosa es perfecta quedó explicada súper bien tiene su tiene su historia esta es este es el ejemplo de una diapositiva perfecta muy bien muy bien seguimos adelante entonces no sé cómo pasarle la siguiente él la pasa aquí está entonces aquí la relevancia clínica lo que se quiere hacer es medir qué tan grandes son las diferencias entre los efectos de tratamientos ya en la práctica clínica ¿no? y se asume que cuando se selecciona una maniobra debe haber una una diferencia de al menos al 10% de superioridad directa o un número necesario a tratar de 10 ¿no? entonces lo que se utilizan al final son modelos matemáticos o sea requerimos un modelo matemático para poder ponernos de acuerdo y tener algo de objetividad se usan medidas de impacto que en realidad son asociación de proporciones entonces puede ser ya sea el riesgo relativo que es independiente de la prevalencia este y otras otras medidas de impacto como la disminución absoluta del riesgo y el número necesario tratar si dependen de la prevalencia muy bien ahí no sé cómo muy bien ¿qué le entendiste a que dependen de la prevalencia de la enfermedad estimado estimada Carla Pérez García geriatra adoradora de los chicharroncitos? bueno lo que entiendo es que en el riesgo relativo que es independiente de la prevalencia es como en cuanto a las medidas de impacto se basa en la prevalencia de la enfermedad y así podemos calcular bien cuál es el número este absoluto de personas que tenemos que tratar de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad de nuestra población o de acuerdo al riesgo que tienen pre maniobra de hacer un desenlace entonces si no contamos con la prevalencia en realidad si una enfermedad es muy poco prevalente podemos magnificar el resultado del riesgo relativo pero con las medidas de impacto de riesgo de disminución absoluta de riesgo ahí sí controlamos ese problema creo que creo que fumaste mucha ayer los brownies te hicieron un poquito de daño porque en realidad lo que quiere decir esto bueno le doy la palabra primero a Juan Pablo la pregunta es ¿qué es eso de que es independiente la prevalencia y el otro ¿qué es eso de que depende de la prevalencia? ¿qué significa que es independiente y cuáles son sus usos en la clínica y qué significa que el otro sea dependiente de la prevalencia y cuáles son sus usos en la clínica? Guajero gracias doctor es que justo lo que había visto y lo que chequeé también más adelantito es que parte del riesgo relativo tiene que ver con los estudios de cohorte y experimentales y para la parte de prevalencia es el OR sí el riesgo relativo proviene de los estudios de justo como lo dijo Carlita Carla lo dice muy bien entonces dice bueno un riesgo relativo proviene de un estudio de un estudio experimental ¿no? y un OR proviene de un estudio transversal ¿no? pero no es lo que quiere decir esta diapositiva lo que quiere decir esta diapositiva es que yo puedo utilizar ese riesgo relativo o ese OR para yo asociarlo a la prevalencia de la enfermedad de mi hospital si yo puedo asociar a la prevalencia a mi hospital a mi práctica clínica esto es maravilloso porque entonces yo puedo leer un artículo y decir que en mi en mi este en mi en mi hospital va a resultar de alguna manera ¿sí? este versus cuando yo digo disminución absoluta de riesgo quiere decir que en ese hospital que en ese que en ese este que en ese estudio fue de tanto y que en ese estudio el número necesario a tratar fue de tanto pero que no significa que eso va a pasar igual en mi hospital ¿sí queda claro? Shalha Sí, bueno justamente lo que usted bueno no sé si está si va por ahí como lo que quiere preguntar de la independ de lo que depende y no depende de la prevalencia justamente el riesgo relativo pertenece a lo propio de la enfermedad que podemos asociar a cómo se va a presentar en el desenlace en la prevalencia de esta a diferencia de que las otras medidas tienen que ver completas son dependientes de que si exista o no la enfermedad el riesgo relativo está está como inmerso en la en la enfermedad en lo que en lo que queremos ver no hacia dónde queremos llegar ay creo que no creo que no Shalha a ver a ver dame otra oportunidad ¿me prestas la pantalla otra vez? otra oportunidad y entonces yo tengo yo tengo que intentar encontrar cuál es la realidad voy a ponerle la verdad la verdad desde el punto de vista teórico la verdad en mi hospital ¿cómo lo podría encontrar la realidad de algún fenómeno desde mi hospital? solamente hay una sola manera Omar ¿cuál sería la única manera de encontrar la verdad de lo que pasa en mi hospital? Omar midiendo a todos como dijo la munquita ¿no? que no se me vaya ninguno ninguno no se me va ninguno y entonces con eso voy a saber la verdad ¿ustedes creen que esto sea posible? medir a todos los pacientes todo el tiempo no doctor no entonces tengo que agarrar de ahí una muestra ¿cierto? y entonces mido a partir de ahí agarro una muestra y de la muestra no de todos sino la muestra de algunos cuantos puedo llegar a una parte de la verdad ¿cierto? dependiendo de qué tan grande es la muestra es la parte de verdad que yo voy a tener si yo agarro una muestra chiquitita voy a tener una verdad chiquita si tengo una muestra muy grande voy a tener una verdad un poco mayúscula ok y entonces digamos que aquí yo encuentro que la prevalencia de la enfermedad voy a pensar en un caso clínico en una en COVID ¿cuánto cuánto es el cuánto se presenta el COVID en su hospital? la prevalencia del COVID en su hospital pues ahí tendríamos que ver en qué tiempo ah pues podríamos inventar un número podríamos inventar un número ahorita en este instante ¿de cuánto es? inventemos un número ahorita hay en COVID 8 pacientes en COVID terapia intensiva y había 21 pacientes en medicina interna ¿de cuántos? voy a poner 21 voy a poner 20 20 pacientes y este y de cuántos es la este de 18 o sea de 18 camas que tiene terapia hay 8 podemos decir que de 150 camas del hospital 30 son COVID y de esas 30 30 están ocupadas ok de 150 camas 30 son COVID voy a voy a ponerlo ahora para el país como voy a poner la prevalencia de COVID-19 en el en el país ¿les parece bien? entonces en el país voy a poner que la prevalencia solamente jugando voy a poner que la prevalencia ahorita es de un 10% o sea que de cada 100 hay 10 ok ¿está bien? ¿sí? ok y ahora no hemos hecho estudios de cómo funciona la vacuna en el hospital ¿cierto? y entonces tengo que consultar la literatura ¿sí? hasta aquí va bien esto se entiende perfecto ¿qué tanto se acerca la literatura con lo que pasa en mi hospital? estimada Jimé ¿qué tanto se acerca lo que pasa en la literatura con los eventos que van a suceder en mi hospital? ¿qué tanto crees que se asocia? ¿o qué o mucho? no sé depende de qué literatura depende de qué literatura como por ejemplo vamos a pensar literatura científica estudios científicos o sea por ejemplo si yo comparo un estudio hecho en el hospital general de Chontacuatlán Chontacuatlán sería México ¿no? ajá es probable que la población no se parezca a la población del hospital ABC ¿por qué no? en términos de tal vez edad promedio comorbilidades este sí o sea por ejemplo si en Chontacuatlán que desconozco se hiciera un ensayo clínico aleatorizado ajá donde yo tengo pacientes de 18 a 60 años y donde quiero evaluar el efecto de la vacuna y tengo una muestra de 2.500 Chontacuatlecas versus 2.500 Chontacuatlecas ¿sí? ¿qué dirías? ¿tomarías los resultados de este estudio? ¿te parecería que fueran que fuera algo que pasaría en tu hospital? ¿o que pasaría bueno voy a cambiar el ABC lo voy a cambiar no ya no va a ser el ABC ahora va a ser el Cincinnati Hospital ¿qué opinas? van a ser diferentes estos resultados ¿sí? y si es Chontacuatlán y además de Chontacuatlán es Perú va a ser va a ser va a ser más más homogéneo o sea va a ser mucho más parecido porque va a tener una muestra más grande la muestra es la misma ah o sea no es como agregar población de Perú más Argentina más Brasil sí pero son 2.500 pacientes pero entonces hay aunque sean 2.500 pacientes como puedes tener mayor representatividad ahora sí le harías caso ahora sí dirías que le haría más caso le harías más caso ok muy bien y si fueran Omar González y si fueran este Chontacuatlán pero más Pittsburgh ¿no? más este New York City ¿no? ¿le harías más caso o menos caso? aquí tendríamos que ver también la validez interna y externa del estudio ¿no? bien sí claro ya está tiene una validez interna preciosa sometieron al comité de investigación fueron aleatorizados hicieron análisis por intención a tratar sí fue todo perfecto pero si a lo mejor la validez externa no es representativo del ah órale validez externa sale sí entonces aquí se publicó el primer artículo en el 2001 2002 digo 2021 y para el 2022 se publica otro artículo más pero ahora ya no en Chutacuatlán ahora ya lo hacemos en este en en Tuxpan, Veracruz sí Tuxpan, Veracruz con el mismo número y sale el mismo resultado el resultado es que tiene un riesgo relativo la vacuna el vacunar tiene un riesgo relativo de 0.09 entonces la validez externa significa que el otro estudio tiene un riesgo relativo de 0.07 bueno o 1 ya está con un intervalo de confianza que vaya de 0.20 al infinito no sería 0.001 se me cansa el dedo a 0.20 con validez externa igual o sea la validez externa ya está y ahora ¿le creerías? Tuxpan, Veracruz Chutacuatlán Perú Argentina Brasil Pittsburgh New York ¿sería eso suficiente como para ser apropiado para ponerlo en el ABC o no? y si sí ¿por qué sí? si no ¿por qué no? estimado Juan Pablo Arriaga o Shelha bueno porque bueno para empezar donde lo hagamos pues estamos es es experimentación bueno sí es la palabra es experimentación clínica en humanos entonces claro pues o sea genéticamente humanos o sea a lo mejor en raza en genética de historia y lo que yo quiera sí voy a tener diferencias con una persona del Congo ¿no? pero al final somos de la misma raza no estoy comparando a humanos con puercos o humanos con conejos eso es muy importante estimada Carlita no es lo importante no es donde lo hagas lo importante no es si es en Chocatacuatlán Perú este o algún lado sino lo importante es el grupo de seres humanos que lo componen porque nosotros atribuimos que todos los seres humanos son más o menos iguales iguales entre ellos ahora cuando se dice que el riesgo relativo no se asocia con la prevalencia de la enfermedad significa que fueron hechos en ensayos clínicos en donde la prevalencia no era tan importante y no se podía desviar no se podría sesgar por la prevalencia de la enfermedad sino que nos va a dar un resultado que va a ser un resultado probabilístico ¿sí? Juan Pablo resultado probabilístico nos va a dar una probabilidad de que ocurra un fenómeno Reina ahí el resultado probabilístico sería como más lo que resulta al azar claro sí este resultado tiene que ver con el azar lo que decía que si podemos hacerlo en los estudios sería que nuestras poblaciones sean iguales ¿no? que el estado basal de los pacientes sea igual porque no podemos comparar a la mejor pacientes que de un estudio que fueran obesos otros que no porque va a impactar distinto podría impactar distinto sí totalmente entonces si los de Chontacuatlán son sumamente obesos entonces eso sería bueno pero para pacientes obesos si los de Argentina fueran este si los de Argentina fueran flaquitos bueno pues eso afectaría si los de Brasil tuvieran otra característica de mayor hipertensión eso sí afectaría entonces pero no el lugar donde fueron hechos sino las características de la población y entonces cuando decimos que esto es probabilístico esto quiere decir que se incrementan o disminuyen las probabilidades entonces nosotros tendríamos aquí un forest plot en donde yo tengo unos valores los valores que tengo el valor número uno es este que es un OR o riesgo relativo que vale uno pero ¿qué significa ese uno? ¿cuál es el significado de este uno? en este caso ¿cuál es el qué significa ese uno? adelante Sherga todos tenemos la misma probabilidad de tener ese riesgo todos por igual el humano estamos en ese uno en este caso todos tenemos el riesgo de padecer COVID sí pero quiero que me digas en este caso que estamos viendo en la pantalla ¿cuál es el significado de ese uno? ah ok o sea justamente en este caso sería que vacunarte sea donde sea es protector porque está bajo del uno no 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 eso fue lo que había dicho Carlita este perdón Jimena Muzinho había dicho no puedo yo poner el resultado y poner el tiro y después decir cómo funcionó sino aquí tengo que ir parte por parte sí aquí sería perdón Carla venga Carla en este caso sería el 10% ¿no? en este caso la prevalencia de la enfermedad que yo estoy intentando entender es el 10% si después llega el verano y en el verano baja la prevalencia de la enfermedad y la prevalencia de COVID-19 de COVID-19 ahora baja muchísimo y es del 2% ¿de cuánto sería la prevalencia? ¿de cuál sería el valor de este 1? ¿de 2%? 2% de 2% entonces lo que quiere decir la diapositiva que vimos hace rato es que los riesgos relativos tienen que no no se no son susceptibles a o no se modifican por la prevalencia de la enfermedad la prevalencia de la enfermedad es constante y se pone como un 1 a diferencia de la reducción absoluta de riesgo y a diferencia de lo bueno necesario tratar ¿sí? ¿ok? y entonces aquí vemos que la prevalencia es justamente odio la palabra justamente la prevalencia es la que yo le quiera dar es como yo la voy a interpretar es la que está en mi hospital es la que está en mi área si no tengo estudios de prevalencia en mi hospital ¿qué creen que va a pasar? Carlita no vas a poder interpretar Carla Pérez sí 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 alguien dijo no lo vas a poder interpretar bueno no es que no lo puedes interpretar porque siempre puedes ¿no? aquí todos interpretaron este cuadro ¿cierto? siempre puedes pensar a ver qué demonios pero no sería tan certero por eso no podemos saber qué tanto es así es por eso es tan importante por eso es tan importante estos estudios de prevalencia entonces voy a poner aquí la prevalencia del 10% y entonces aquí voy a poner a favor de vacunar y acá del otro lado pondría en contra de vacunar ¿cierto? y entonces si en este caso el riesgo relativo o el hazard radio o el híbrido de riesgo fuera de voy a poner aquí de 0.1 ¿qué pasaría con esta prevalencia de la enfermedad? ¿cómo lo podría interpretar? ¿cómo se lo podría interpretar a mis pacientes? sí adelante hay que el hecho de vacunarte baja la prevalencia de que te enfermes o sea baja tu riesgo de enfermarte baja sube es protector baja sube es protector es protector sí baja sube sí estaría bien esa resolución si estuvieras en la maestría pero ya estás en el doctorado ya no te permito que digas baja sube sube baja sube baja ¿qué va a pasar? ¿cómo lo puedo interpretar? Omarcito González lo podemos ver también en términos de porcentaje ¿no? claro muy bien porque estamos en términos de porcentaje porque es prevalencia del 10% claro y entonces ¿qué porcentaje? el 10% ¿el 10%? ¿cómo el 10%? 1% el 90% porque es ¿no? ¿cómo lo hicieron? ¿qué fórmula ocuparon? Carla .1 multiplicado por 10 ¿cuánto es .1 por 10? 1 .1 por 10 ¿cuánto? 1 1% el utilizar esta vacuna con la prevalencia de enfermedad en este momento me va a corresponder a disminuir la prevalencia por el uso de la vacuna a un 1% ¿ok? ¿qué les parece? ¿relevante o no relevante? hace ratito venía ahí un asunto que decía ¡ay! si es más de 10% si es relevante si es menos de 10% no es relevante ¡ay! ¿qué opinan ahora? ¿es relevante? es menos del 10% es 9% ¿cierto? es relevante es relevante una yo digo que una maniobra tiene que al menos tener el 10% de superioridad ¿no? para esta no tiene 10% de superioridad ajá por eso le digo que no es relevante no es relevante para ti muy bien dependiendo del entorno en el que se interprete ¿no? ¡ah! muy bien dependiendo de lo que esté buscando si yo estoy buscando una prevalencia del 10% a nivel nacional esto representa millones de casos y entonces disminuir un 9% sería absolutamente relevante ¿me explico? porque estoy haciéndolo en millones de casos ¿sí? ¿sí? ¿me explico? entonces esto que leíamos en donde es el 10% únicamente nosotros cuando lo escribimos estábamos jugando esa vez me peleé con Juan nos peleamos como 10 minutos estuvimos enojadísimos ¿se imaginan? 10 minutos enojado con Juan así después de 10 minutos ¿qué onda? vamos por una chela bueno vamos ya nos acontentamos pero eso nada más salió de un juego de un libro que se llama la Biblia en donde Daniel decía que tenía que adivinar 10 veces más en el libro de Daniel Juan Pablo perdón doctor es que aquí me quedó entonces una duda tenemos la prevalencia del 10% y el hazard ratio de .1 lo multiplicamos y sale 1% sí ese 1% es lo que restamos entonces ahora podríamos decir que la prevalencia será del 9% o ese 9% es el total que disminuimos el 9% sería el total que disminuimos ok ya no o sea esto disminuye a un 9% la prevalencia de la enfermedad exacto ok ya sí ahora ahora pensemos ahora pensemos en otro más por ejemplo en este de aquí 0.5 sí sí este Jimena yo no o sea nada más antes de que se me vaya la onda este quería este como este este concepto justo porque estaba leyendo y entonces en algunos artículos decía que estos números en realidad no son aleatorios no pero estos números por ejemplo de una significancia del 10% o incluso esta significancia se dice que el 0.05% no deberían ser tomados como estándares universales sino que se deberían interpretar en relación al marco clínico y yo sigo digiriendo eso ok ¿cómo se sigue digiriéndolo? si después podemos hacer como un un pequeño apartado sobre eso ¿no? o sea lo agradecería mira ahora piensa que el estudio tuvo un riesgo relativo de 0.5 ¿sí? ¿qué tanto funcionaría ahora? ¿cómo haría? 5% la prevalencia 5.5 por 10 es igual a 5% 5% ¿cuánto fue la reducción? ¿cuánto hubo de la reducción? 5 veces más 5 veces más la mitad o en porcentaje un 10% un 5% en porcentaje sería un 5% de reducción entre uno y otro lo único que quiero ejemplificar aquí es que el riesgo relativo no se modifica por la prevalencia de la enfermedad el riesgo relativo me ayuda a mí a poder utilizar este conocimiento y adaptarlo a distintos centros ¿no? voy a pensar voy a pensar en el ejemplo clásico de de ponerle etiquetas etiquetado frontal etiquetado frontal a las galletas ¿sí? y entonces ¿cómo funcionaría el etiquetado frontal de las galletas si yo digo que reduce un punto 5? bueno vamos a vamos a intentar vamos a intentarlo velo depende en dónde lo ocupo si el lugar donde yo lo ocupo es en la en la codeme donde están haciendo todos los días ejercicio en donde la prevalencia de obesidad ¿de cuánto creen que sea? ¿cuánto creen que sea la prevalencia de la obesidad en donde están haciendo ejercicio todos los días? 1% 1% yo le voy a poner un 0.1% 5% no hay ni uno o sea está el de aterofilia ¿no? y ese le salió mal pero porque puta pero porque tiene un montón de masa muscular ¿cierto? ¿cuánto funcionaría a esto? ¿cuánto funcionaría poner un etiquetado frontal? Carla Murillo ¿cuánto funcionaría? ¿cuánto funcionaría? ¿qué tengo que hacer? bueno lo que tengo que hacer Carla ¿qué es? 1.5 por 1 claro 1.5 por 1 ¿cuánto es? 0.05 0.05 0.05% entonces ¿cuánto me redujo? ¿cuánto me ayudó a hacer el etiquetado frontal y todo ese drama? poquitito 0.05% sí le robó un pedacitito nada más ¿cierto? pero ¿qué tal que se lo aplico este etiquetado frontal en un lugar de mayor prevalencia de la enfermedad? el estudio no cambia porque el riesgo relativo no cambia por la prevalencia ¿sí? el riesgo relativo no cambia por la prevalencia lo que cambia es la prevalencia del lugar a donde lo voy a llevar a cabo ahora me voy a una escuela y me voy a una escuela que esté exactamente en frente de Centro Médico exactamente en frente de Centro Médico y que sea una de las escuelas más grandes de México ¿no? ¿cómo se llama Laberito Juárez? creo que se llama ¿de cuánto es la prevalencia publicada en México de obesidad de niños? bueno igual ustedes no leyeron el estudio y yo sí sería mucha ventaja pero la prevalencia es del 35% de obesidad ¿cómo ayudaría a los niños el tener el etiquetado frontal con este hacer este etiquetado frontal? ¿qué tanto les ayudaría? ¿alguien me ayuda? Juan Pablo 7.5 un 17.5% bajaría la mitad 17.5% ¡guau! ahí ayudaría muchísimo ¿me explico? el único punto Carlita que quise hacer con esto es decir que el riesgo relativo no se modifica por la prevalencia en la enfermedad ¿ok? ¿sí? ¿sí queda claro? y el otro punto que quisiera que quede muy claro estimada Jimena es cómo lo puedo yo expresar con las cifras de la prevalencia en la enfermedad en donde yo estoy y cómo aunque el estudio esté hecho en Chontacuatlán o en Perú o en Argentina o en donde sea yo puedo tomar esos datos y y aplicarlos a mi práctica clínica ¿por qué? porque estamos en el principio de que somos seres humanos siempre y cuando la metodología esté adecuadamente ¿no? siempre y cuando sea de manera adecuada ¿sale? son dos conceptos que quise decir concepto número uno riesgo relativo no depende de la prevalencia ¿sí? lo tengo que aplicar en cambio reducción absoluta de riesgo sí depende de la prevalencia depende del estudio específicamente del cual salió ¿correcto? esa es la razón por la cual en los congresos nos ponen las cifras de riesgo relativo Carlita doctor yo tengo una la razón de verosimilitud o el nomograma de Fagan ese no lo podemos utilizar para intervenciones solo para pruebas que grande eres que no manches eres por eso estás en el doctorado por supuesto que hay quien ha hablado en donde en donde las razones de verosimilitud que es muy similar o sea que se saca de manera muy similar a estas probabilidades ¿no? o sea las fórmulas de probabilidad de riesgo relativo tendría que ser más o menos así ya se me olvidó cuál es la fórmula de riesgo relativo Reina ¿me ayudas? es la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos ¿y sabes qué se me olvidaba estimada Shelejá la fórmula de la razón de verosimilitud positiva? ay qué mente la mía ¿cómo se me puede olvidar Shelejá? seguramente es long COVID lo que tengo ¿me podrías tú decir la fórmula? claro ya estás en el doctorado por supuesto la estás buscando la estás buscando Shelejá Omar dinosla porque mira la cara de Shelejá es así claro es la sensibilidad Omar entre entre la especificidad entre uno menos la especificidad ¿sí? y entonces esta fórmula es muy parecida a lo que serían los ORs es más o menos parecido tienen los mismos toques entonces pueden ser que en algunas ocasiones cuando estás haciendo modelos de regresión si utilices las razones de verosimilitud como esa circunstancia lo puedes interpretar con homogramas de Fagan de hecho un homograma de Fagan ayuda es muy parecido a esta multiplicación que se tiene ¿sí? solo que esta es más directa esto es más directa porque esto tiene que ver con ecuaciones lineales la regresión la regresión digo los riesgos relativos y los ORs tienen que ver más con cuestiones lineales y las razones de verosimilitud tienen que ver con más con logaritmos con probabilidades ¿sí? pero si se parecen muchísimo buenísima pregunta buena buena pregunta muy bien entonces yo dejo de compartir y ahora seguimos con la presentación todo este choro estimado reina fue para decir que el riesgo relativo no depende de las no depende de la prevalencia nada más fue eso ¿sí? espero que haya funcionado ok seguimos adelante riesgo relativo sin ORs riesgo relativo y este y híbrido de riesgo hazard radio no dependen de la prevalencia en cambio reducción absoluta de riesgo número necesario de tratar si dependen de lo que pasó en ese estudio dependen de la prevalencia de lo que pasó en ese estudio ok de lo que sacamos de ese estudio de las cifras reales esa es la razón por la cual cuando voy a un congreso por lo regular veo riesgo relativo y no veo un número necesario de tratar ok bien perfecto seguimos la que sigue es que yo no le sé pasar gente que gran tabla ¿dónde está publicado esto? sí entonces este bueno y espérame tantito será como el resumen de todo lo que vamos a ver a lo largo de la presentación en donde agrupamos las medidas de frecuencia donde vamos a ver lo de tasa de incidencia incidencia acumulada y las medidas de asociación que corresponden o que podemos encontrar a cada una de las de las medidas los principales pasos de la investigación que tenemos que ver que son las medidas de frecuencia que paso el paso inicial de toda investigación mide el número absoluto de los eventos es decir que nos va a hablar de la frecuencia de los casos lo van a reportar en porcentaje generalmente y posteriormente vamos a hablar sobre ya las medidas de asociación en las cuales nos indican la fuerza con la que una maniobra o exposición se asocia con un desenlace y en el cual ya vamos a empezar a hablar de las medidas que hemos estado mencionando que es el OER el riesgo relativo y que vamos a ir describiendo poco a poco más adelante y finalmente Omar podríamos hacer un resumen cuando utilizamos cuando se utiliza la medida cuando utilizamos prevalencia en qué tipo prevalencia en ensayo en ensayos o no 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 Jimena en cuál casos y controles transversales casos y controles es en serio ah no no transversales transversales sí sí porque prevalencia es el número de casos que existen en un momento cronológico determinado en un momento en un estudio donde solamente hice una medición viene de estudios en donde solamente hice una medición es decir no tiene nada que ver con cambios no tiene nada que ver con que algo modifica otra cosa en términos de causalidad sino solamente cuántos hay en un solo momento ok y eso tiene muchas implicaciones un estudio de prevalencia te ayuda puedes decir pocas cosas alrededor solamente cuántos hay en ese momento ok en cambio en un estudio de incidencia Carla Murillo de qué estudios viene proviene corte viene de una corte también puede ser de un ensayo clínico aleatorizado de un ensayo clínico aleatorizado y qué significa una incidencia es el número de casos en determinado el número de eventos en un determinado tiempo ahí tiene que ver número de casos nuevos número de casos nuevos la palabra es esa número de casos nuevos entonces lo que quiere decir es que si hay una modificación del estado basal con el desenlace final atribuible a veces a una maniobra u otra en el caso de incidencia no es atribuible a ninguna maniobra nada más es el primer paso es la medida de frecuencia y entonces uno es una fotografía que es la prevalencia y el otro es una cuestión de estatus que se va modificando con respecto al tiempo y no son iguales hay quien nos pone como iguales o los confunde la prevalencia la incidencia who cares pero tiene muchas implicaciones entonces muy bien entonces regresamos a las medidas de asociación ahora son dos medidas de asociación las más importantes los ORs para qué tipo de estudios son casos y controles casos y controles muy bien para qué otro transversales transversales ok para qué otro wow para longitudinales cuando hago modelos de regresión logística cuando hago modelos de regresión logística el exponencial de beta que creen que es igual al OR señores y señores entonces esas son probabilidades pero tengo que tener los ojos abiertos a de dónde provienen cuando los estudios son estudios grandes el riesgo relativo y el OR es igual cuando son estudios chiquitos y sesgados el OR es así era una ballena grande 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 ay no fumar es un factor de riesgo terrible y me encontré cinco casos de cáncer de pulmón con doscientos controles y ahí salió que todos no 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 que el cigarro es malísimo ¿se entiende? entonces tenemos que tener los ojos muy abiertos a cuál es la prevalencia de la enfermedad de qué estamos hablando cuál es el fenómeno que estamos viendo ¿sí? ahora sí riesgo relativo estimada reina carvajal reina carvajal ¿en dónde podemos calcular riesgo relativo? ¿en qué tipos de estudios? Shelja Martínez ensayo clínico Juan Pablo ensayo clínico ¿qué otro? y corte nada más eso sí nada más riesgo relativo solamente lo puedo hacer en esos dos ¿sí? ahí tenía apagado mi micrófono perdón no te preocupes ¿sí? solamente puede hacer en esos dos ok ahora vamos a las medidas de impacto ¿qué demonios es eso de las medidas de impacto estimada reina y esperemos que ahora sí tengas tu micrófono abierto las medidas de impacto pueden ser donde puedes medir riesgo atribuible y fracción prevenible ok sí muy bien pero tú ¿tú eso para qué lo utilizas? pues para ¿qué la parte o sea lo que estemos estudiando como factor ¿qué tanto riesgo para el desenlace que estamos estudiando? ok ¿de una población o de un estudio? ¿de tu población o de un estudio? ¿de un estudio? ¿por qué? ¿o de los dos? yo creo que pueden ser de los dos a ver danos un ejemplo pues como lo que veíamos de la vacunación ¿no? ¿qué tanto? bueno es que ahí sería como protector ¿no? no sé consumo de dietas hipercalóricas sí pero tiene que ser de la terapia reina no puedes o sea reina tú no puedes hacer ningún ningún ejemplo que no sea de la terapia así como Sandra no puede dar ningún ejemplo que no sea de otorrinología no sé balances positivos en pacientes ventilados en al ¿qué impacto tienen en la mortalidad? ajá muy bien o sea ¿qué riesgo se le puede atribuir a ese a tener balances positivos en la terapia intensiva? no no me queda nada claro el ejemplo un ejemplo de tu práctica clínica de reducción absoluta de riesgo ya dijimos riesgo relativo está fácil porque riesgo relativo lo multiplico por la prevalencia de la enfermedad y listo y ya puedo hacer una interpretación pero reducción absoluta de riesgo ¿qué tal? ¿tienen un ejemplo adelante de reducción absoluta de riesgo? para que hagamos estos ejercicios la que sigue sí doctor de hecho está en la 28 Omar bueno medidas de incidencia frecuencia bien ok incidencia de riesgo relativo ese está facilísimo la reducción está muy sencillo la interpretación ya lo vimos nosotros la interpretación ahí justo ahí sí ahí está reducción absoluta de riesgo ejemplos aquí está la fórmula los expuestos menos los observados y es en porcentaje ejemplo Shelham Martínez de tu práctica clínica y cómo lo aplicas ejemplo de tu práctica clínica y cómo lo aplicas podría ser no lo sé estoy pensando un ejemplo si no sabes no te preocupes si no sabes nada más dices paso Omar ejemplo de tu práctica clínica y solamente puede ser de farmacéutica por ejemplo el uso de acetilcisteína para la reducción de la incidencia de lesión renal aguda bien en acetilcisteína para la reducción de riesgo perfecto este cuánto cuánto es la reducción absoluta de riesgo primero cuánto es el riesgo relativo más o menos creo que es el 10% por medio de contraste de padecer lesión renal aguda a poco no pésimo pésimo Omar pésimo pésimo pero carly regresame la pantalla otra vez a mí ok regresame a la pantalla ahí está listo listo entonces el ejercicio que vamos a hacer a continuación son cosas que ustedes saben no cosas que yo sé o sea son los estudios que ustedes utilizan los que más se saben los que utilizan todos los días ¿no? o sea todos los días ven pacientes ¿cierto? o alguno no ve pacientes todos los días ¿qué es la enfermedad que ves más que tú ves más Juan Pablo? ¿qué es más diabetes? ¿eh? diabetes ¿cuál es la prevalencia de diabetes? como 15% ya está perfecto entonces de 100 pacientes que ve Juan Pablo de 100 pacientes que ve al día el 15 de esos son diabéticos ese es el 15% bien eso es la prevalencia de la enfermedad ¿cierto? eso es lo que más ves muy bien ahora voy a preguntarle lo mismo a a Sandrita Velázquez otorrinolaringóloga sí yo lo que más veo Sandra lo que más ves es lo que más veo es sinusitis sinusitis ajá sí y la prevalencia de sinusitis es de un 20% de tu práctica de tu práctica clínica la prevalencia de sinusitis en tu práctica clínica es de 20% 20% de 100 cuates que llegan a su consultorio 20 pelados tienen sinusitis ¿correcto? correcto y así todos ustedes vayan diciéndome cuál es la prevalencia de la enfermedad piénsenlo después de esto díganme una maniobra que ustedes sepan que funciona en su práctica clínica y me van a decir el riesgo relativo ¿sí? y entonces voy otra vez con después de Sandra viene Reina Reina ¿tú cuál es cuál es lo que más cuál es lo que más ve y cuál es el lo que nos quieres compartir de riesgo relativo? ¿sí me explico lo que tengo? sí Reina lo que más ve es sepsis este ok y nos vas a exponer ahorita un estudio sobre sepsis ¿no? sí para que nos dé un riesgo relativo ¿qué tipo de estudio tendría que hacer Reina? ¿para que yo tenga un riesgo relativo? ¿de incidencia? ¿de incidencia? ¿qué tipo de estudio tendría que hacer? ¿estuvo mal tu respuesta? la respuesta no fue correcta Shelha Martínez otra vez un ensayo clínico que podamos tener ¿qué enfermedad? ¿qué enfermedad? ¿qué enfermedad? no sé COVID ¿tú vas a ver COVID? ajá ok muy bien COVID-19 es lo que más ves ¿qué prevalencia tiene el COVID-19 en los pacientes que tú ves? 10% 10% ok platícanos platícanos un estudio de riesgo relativo de COVID que tú utilices en tu práctica clínica y que tenga que ver con riesgo relativo si no tienes ninguno nada más di paso no nos pongas ojos de huevo así de como que estás pensando pasa Omar Gonzalo ya pensé en otro ah Omar ya pensó en otro bien otra vuelta bien por ejemplo neumonía por por cocos por estafilococos neumonía vancomicina ok entonces neumonía ¿cuántos pacientes con neumonía ves? yo creo que como unos 30% 30% de tu práctica clínica es de neumonía por neumococos digan digan en él él no ve cosas virales sino él ve pacientes con neumococos ajá y él quiere saber ¿qué también funciona? ¿cuál? la vancomicina la vancomicina para esta para esta enfermedad y ¿qué dice qué dicen del uso de la vancomicina otros estudios en riesgo relativo? que si se alcanza un valor del área ojo de la curva sobre mic mayor a 400 no, no, no gracias riesgo relativo lo dije riesgo relativo lo dijo Omar adiós que te vaya bien para allá adiós adiós que te vaya bien es que no, lo siento voy para allá que no alcanzar el valor ese valor no, gracias es el 20% de recuperación lo silencio terriblemente porque aquí no hay si no, no si no, no participan todos Omarcito no es para que participen dos Jimena Musiño dinos tu enfermedad ¿eh? Jimena no, uy no tiene internet Carla Murillo Carla Carlita hola sí ¿quién está? lo que yo más veo día a día es enfermedad renal crónica enfermedad renal crónica insuficiencia renal ok insuficiencia renal es el 20% de los pacientes que veo 20% de los pacientes que ves ¿y qué maniobra nos quieres compartir? DAPA glifosina para progresión de enfermedad ay, dilo despacito porque no soy pediatra ¿cómo se llama? DAPA glifosina ay, otra vez DAPA DAPA ajá ¿y qué riesgo relativo tiene? riesgo relativo no sé pero lo voy a inventar no sabes adiós que te ve bien vamos de nuevo con Juan Pablo no, ah ¿saben quién nos faltó? nos faltó Carla perdóname Carla Pérez Carla Pérez ¿qué es lo que más ves? hipertensión claro Carla lo que más ve son viejitos con hipertensión arterial muy bien ¿y qué nos quieres compartir? ¿qué estudios el que más conoces? el sprint senior claro el sprint senior el sprint senior el sprint senior que tiene que ver con el manejo intensivo de la de la de la no sé qué la prevalencia de hipertensión arterial en mayores de bueno entre 60 o mayores de 65 es de 50% práctica clínica ajá ¿de cuánto es? 60% 60% ok si los trato con este tratamiento que se llama sprint ¿cuánto fue el riesgo relativo? ¿cuánto encontraron de riesgo relativo? encontraron una reducción de 34% de eventos cardiovasculares no dije riesgo relativo Juan ya 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 adiós Juan no 3.65 adiós que te bella bien que te tú con 3 Juan venga yo pondría control dietético y punto 2 de riesgo relativo lo que más ves es diabetes nos quieres compartir control con dieta control con dieta ajá ¿qué tanto sirve la dieta en riesgo punto 25 ¿a poco? bueno es lo que tú dices sale que la sigan es lo importante o sea ¿qué tanto? si la llegan a seguir es 0.25 y danos de una vez el intervalo de confianza del 95 punto 15 a punto 75 punto 15 a 0.75 ¿qué significa esto Sandra? ¿qué significa este riesgo relativo? ¿cuál sería tu primera interpretación? paso 1 de la interpretación ¿Sandrita? aquí estoy entonces la dieta va a disminuir la meta es este control no se enro ¿sí? sí ¿sí va? control no se enro y su prevalencia es del de la diabetes es del 15% entonces con la dieta vamos a disminuirlo entonces es punto 25 por 15 ay las tablas de multiplicar y la del 2 qué difícil es la del 2 no bache 3.7 por ciento ok muy bien entonces disminuye ¿cuánto? 3.7 3.7 por ciento si se apegan a la dieta mejoraría el control metabólico en 3.7 por ciento más o menos ¿no? esa es una manera de interpretarlo la otra manera de interpretarlo es ¿qué pasó en el estudio de dieta en este estudio en este estudio y eso solamente le tendríamos que preguntar a Juan Sherha bueno disminuye un 75 por ciento la enfermedad el riesgo de la enfermedad podría ser también disminuye un 75 por ciento el riesgo de la enfermedad bien no eso ella utilizó una fórmula que tampoco se modifica por la prevalencia de la enfermedad la fórmula que utilizó ella fue esta de aquí y se solucionó la vida entonces ella lo que dijo es mira ponle el nombre que quieras llámalo como quieras pero yo voy a restarle el 1 que es la prevalencia de la enfermedad y entonces este 1 que es la prevalencia de la enfermedad yo a todo lo que me digas le voy a restar ese 1 esa fórmula se llama reducción de riesgo relativo ustedes le pueden llamar Rodolfo Riva Ruiz y Buster no ustedes pueden llamarle o en inglés se llama Juan fits all porque todas las enfermedades se pueden representar con esta fórmula que representa que le resto el 1 al riesgo relativo 0.5 en este caso ¿sí? y lo que digo es que tengo una reducción de lo que me digan de un 100% ¿ustedes lo ven bien al doctor? ah bien baneado por derecho por el RRR baneado por los derechos de doctor muy bien ya nos ya nos detectó youtube no 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 no